Gracias por venir, bienvenidos. Gracias también a las bodegas, creo que ha sido Bodega Senate y no me quiero confundir quién ha sido el otro, que no sé, Jalvino. Bodega Senate y Bodegas Pirineos que nos han, bueno, prestado, no, dado, porque no se las vamos a devolver. Os ruego un consumo prudencial, moderado, del alcohol después, del vino, perdón. Y gracias también al museo por enseguida abrirnos sus puertas en esta idea que surgió en la Feria del Libro de Monzón, más o menos. Nos juntamos en Monzón y justo por la mañana Estela se puso en contacto con nosotros para, un poco para quedar, para este encuentro de poesía, recital, como lo queréis llamar, esta presentación, esta invitación un poquito a naufragar con estos 40 poemas. Estela, yo creo que todos la conocéis, estuvo ligada a Barbastro, muy ligada, fue una vecina nuestra durante muchísimo tiempo, dejó huella en su paso profesional como profesora de lengua, como filóloga, como estudiosa también de los Argensola, que ha publicado también alguna cosa sobre ellos y también, bueno, estudiosa y recopiladora de temas endográficos y de tradición oral. Ahora nos viene a traer un poemario de la mano de la editorial Olifante, una editorial que dirige una mujer emprendedora y, bueno, podemos decir que referente no solo en nuestra comunidad, sino en todo el estado en cuanto a poesía, es Trinidad Ruiz Marcellán y, bueno, simplemente deciros que, bueno, venimos aquí, ahora que fuimos náufragos, su nuevo poemario, invitaros a disfrutar de esta tarde, como os decía antes, a disfrutar con las sensaciones que os puede producir a todos los que estáis aquí, a los entusiastas de la poesía, invitaros a náufragar y ese punto de aventura que tiene también este poemario. Os dejo con Olga Asensio, con Estela, con Félix y con Rita, que seguro que, bueno, que os van a deleitar con poesía y sobre todo hablando de ella. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a la protagonista, a Estela. La verdad es que es un placer estar aquí. Ella lo sabe porque para nosotras, y me permitirás que lo haga en grupo, pues Barbastro es un sitio especial. Es un sitio especial porque somos parte de aquí. Las dos hemos trabajado aquí y es eso quizá lo que más nos unió en esta vida. Nos conocíamos un poco, nos teníamos vistas por aficiones, pero no compartíamos la pasión que nos ha dado Barbastro. Y eso también hay que agradecérselo. Además, todos ustedes conocen, supongo que yo sigo trabajando aquí, siendo muy feliz cada día. Me encanta ver a algunas alumnas o alumnos en actos como este. Y a todos ustedes que les agradezco encarecidamente que hayan venido a la presentación de este poemario. A mí no me gusta presentar a quien ya es un símbolo en un sitio. Por lo tanto, me lo ponen bastante difícil cuando me invitan a hacer estas cosas. Voy a intentar presentarte, aunque ya te digo que va a ser complicado porque te conocen todos. Y de pronto, un día ya es viernes y te sueltan las horas y caes por allí. Este allí, que pertenece al poemario que presentamos hoy, no es otro sitio que Barbastro. Estos versos, que son tan adecuados para este momento, son de Estela Puyuelo, quien es voz de toda la tarde de hoy. Una voz que fluirá espontáneamente en cuanto le demos la palabra. Cuenta que desde pequeña era poeta y ella lo sabía, aunque hasta 2013 no lo cantó al mundo y lo hizo en el Festival Internacional de Poesía del Moncayo, donde está el espíritu olifante. Gritar allí que eres poeta es gritar con un eco que no tiene fin, no sé si lo sabías, pero Olifante, que es el que ha editado este poemario, es quizá el mejor sitio donde un poeta puede dejar vivir sus poemas. Estela es de amplia formación humanística, ya lo ha dicho Víctor. Esa formación humanística que yo no voy a revelar y no voy a enumerar, porque en ese caso estaríamos bastante rato y además es una trayectoria que está en el poemario y como sé que todos ustedes lo van a comprar o lo han comprado, después pasaremos lista a ver qué pasa. Tú los conoces más o menos a todos, ¿no? Vale, pues entonces lo tenemos controlado. Bueno, bromas aparte. Está la formación humanística de Estela en el poemario y esa formación la ha ido llevando a lo largo de toda su trayectoria a la investigación, a la docencia, al periodismo, pero yo creo, y aunque es algo subjetivo, que sobre todo la ha llevado a disfrutar con su trabajo, a disfrutar con el conocimiento y a disfrutar también con revelarlo de forma sencilla, de forma didáctica, a todos los que tenemos el placer de estar a su lado. Además de eso, nutre su vida con la naturaleza. Siempre hemos dicho que hay que nutrir el cuerpo y el alma, pues ella lo hace estupendamente porque la naturaleza es parte de ella, la disfruta ahora más, si cabe, desde que tiene su trabajo en el Instituto San Alberto Magno de Sabiñánigo y también en esa comunión que tiene a través de su formación en yoga. Y a veces es suficiente con estirar la boca hacia las orejas, de manera que quede curvada hacia arriba para que la vida ciertamente nos sonría. Esto también es de Estela y de este poemario. Y es que Estela sonríe con la mirada y siente con la poesía. Todos los gusanos de seda, libro de 2015, nos dio a conocer a una poeta sensible, consciente del cambio que produce el tiempo en cada uno de nosotros y que nos hace acabar siendo mariposas. Aunque a veces el camino desde el gusano de seda nos cueste bastante y lo veamos bastante pedregoso. Ahora que fuimos náufragos, nos invita a lanzarnos a la aventura marinera, al reconocimiento de orígenes o a la búsqueda de destinos, disfrutando sobre todo del viaje. Estela acaricia palabras, plasma emociones, su poesía tiene historia y descubrimiento. El viaje siempre es misterioso. Tras la lectura de cualquiera de sus poemas, sentimos la estela de un instante que se ha compartido. Y es entonces, por la magia que tiene la propia poesía, cuando descubrimos parte del mundo que es nuestro y que es de todo, de todos. Y que a veces dejamos pasar de puntillas porque no disfrutamos tanto como queremos de momentos como este en el que lo único que tenemos que hacer es escuchar, pensar y emocionarnos en la medida de lo posible. Tú no sé, dice Estela, pero yo destejo el pasado tirando del hilo de las palabras que se agarran aquí debajo de la ropa. Pues aquí estamos, Estela, felizmente atrapados en este telar poético cuyos hilos empezarán a moverse cuando dé la palabra a quienes nos acompañan y que se han prestado amablemente a destejer estos poemas para todos. Así que muchísimas gracias, Estela, por invitarme a esta presentación y cedo la palabra a Félix Gai y a Rita Piedrafita que saben muchísimo más de este poemario que yo os presento hoy. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias a Estela por invitarme a este acto tan interesante. Olga ha destacado su valor o sus estudios humanísticos. Yo voy a destacar también los clásicos. Me ha chivado hace un ratito que está preparando posiciones de latín. La competencia. Con lo cual, pues curiosamente, Estela y los clásicos gracolatinos. Entonces, es lo que he titulado y voy a hacer unas pinceladas, alguna un poquito más larga, pero bueno, voy a ello. Antes del poemario ya hay un prólogo estupendo, precioso, de una antigua profesora suya de la Facultad de Humanidades de Huesca, Rosa Marina. Actualmente es catedrática y doctora en Filología Latina por la Universidad de Zaragoza y que unos meses antes, casualidad, había prologado mi segundo libro, Rosa Marina. Luego me dijo, pues he prologado también el de Estela. Bueno, es una delicia de prólogo, ya lo veréis. Y antes de los poemas del poemario, también tiene un poema en latín de Catulo, uno de mis poetas preferidos, que dedica a un antiguo profesor suyo de nombre Aurelio. Actual. Actual. Bueno, como no ha puesto la traducción, si queréis, aunque sea un poquito por encima, os la hago para que sepáis de qué va. ¿A quién le voy a dar este librito que acabo de pulir con la áspera piedra pómez? A ti, Aurelio, porque tú fuiste el primero de los romanos que te atreviste en valorar en algo mis vagatelas. En latín, nugae, vagatelas. Y pasas la página y te encuentras con otro poema en latín, de otro poeta que también yo lo aprecio mucho, paisano aragonés, de Bilbilis, de Catayud, que es marcial. Yo este poema no lo conocía y es una delicia. Se titula así genérico, Cajitas de madera, lo que Ligney, y es que los romanos tenían la costumbre de intercambiar regalos. Como marcial era más bien pobre, escritor pobre, tenía que pedir dinero, incluso para volverse a su tierra tuvo que pedir dinero. Bueno, se lo financiaron, no se lo pagaron. Y dice, si algo queda en el fondo de esta cajita, será el regalo. Y le dice el amigo, ni es, no hay nada. Y le contesta a marcial, pues entonces el regalo será la misma cajita. Es muy bonito. Luego va la presentación de Estela, donde habla de por qué son 40 poemas. Ha investigado muy bien la simbología del número 40. Creo que te dejas Estela lo de Alibaba y los 40 ladrones, pero bueno. Es verdad. Y lo he descubierto esta tarde, no me acordaba. Una cita, creo que es de Cicerón, de Amiquitia, sobre la amistad, donde valora el nombre... Alfredo Sánchez me ha dicho que es un compañero, o era un compañero de filosofía. Y bueno, la amistad, pues es cierto. Los momentos bonitos, pues poder hablar con alguien. Y los momentos más difíciles, voy un poco por encima, no traduzco. Los momentos más difíciles, pues llevarlos con más dignidad. Esa cita en latín con la que termina la presentación Estela. Y ahora voy un poco con el poemario, inspirado, ¿verdad? Basado, no sé cómo llamarlo, en la odisea de Homero. Bien, la odisea de Homero consta de 24 cantos. Por eso, en la división de Estela veréis que pone cantos 1 al 5, cantos 1 al 4, cantos del 5 al 12. Son los cantos en los que estaría dividida la odisea. Los filólogos alejandrinos lo hicieron así. La heliada con las 24 letras mayúsculas de alfabeto griego. Y la hermana menor, digamos, no es menor, pero bueno, la odisea con las 24 minúsculas. Esa es la explicación de los cantos. ¿De acuerdo? Bien. En el primer canto, que se titula Telemaquia, la telemaquia. Telemaquia, una explicación antes, odisea, viaje, aventuras, peligros, por suerte con final feliz. Pues bueno, debe su nombre al héroe homérico, odiseo. Más conocido por la versión latina, la adaptación de la versión latina en latín es con X, ulixes. Pero bueno, Ulises, Ulises, odiseo, es el mismo personaje. Y la psicología, para hilar con algo actual, la psicología moderna, ha creado el síndrome de Ulises o del inmigrante con estrés crónico. Porque Ulises, por desgracia, tiene todo el paz que pueda sufrir un inmigrante. Tiene que salir de su patria, tiene que encarar una guerra que él no desea, no es su guerra, la guerra de Troya. Sufre persecuciones, miseria, hambre. Ve morir a todos, a todos, el único que sobrevive es él. Pues ve morir a todos sus compañeros. Llega a su patria y aún tiene que sufrir más humillaciones de los pretendientes al trono de Ítaca y hasta de algunos de sus criados. Lógicamente va caracterizado de anciano, pobre, harapiento, para no ser reconocido. Pero bueno, las humillaciones ahí están. El paz completo, eso, como digo, de un inmigrante. Bueno, y ahora sí iríamos a la primera parte, la telemaquia, telemaco, el que combate de lejos, un nombre parlante en griego, es el hijo de Odiseo. Que en los primeros cantos, bueno, miento, me estoy dejando una cosa que es muy importante, lo siento. No, pues no mira la chuleta. No, no, voy bien. Voy bien con telemaco, que sale en busca de noticias de su padre, porque claro, van regresando los guerreros griegos, pero allí nadie, Ulises no llegaba, Odiseo no llegaba. Y el comienzo de la Odisea, el comienzo del poemario de Estela, voy a intentar conectar, es la invocación a la musa, el número, la musa Calíope, la de Bella Voz. Estela va más allá, Estela recorre las nueve musas, en siete poemas, pero las nueve musas. Y aún nos regala un octavo poema, Las musas en el estado de alarma. Muy interesante, porque creo que dice que a veces las musas nos abandonan. Y aquí yo conecto con otro clásico, no greco-latino, pero sí clásico, que es el cantautor Joan Manuel Serrat. En su canción, no hago otra cosa que pensar en ti, dice, no hago otra cosa que pensar en ti, y solo sé que componer canciones. Hoy las musas han pasado de mí, andarán de vacaciones. Esto de la invocación a la musa era una constante en la antigüedad. Aparte de Homero, en la Ilíada, en la Odisea, como he dicho, también apenas medio siglo después lo hace otro poeta griego. Y lo hace Virgilio en la Neida, Hesíodo, que no me salía el nombre griego, Hesíodo en su teogonía. Lo hace Virgilio en la Neida y acercándonos más en el tiempo, pues John Milton en El paraíso perdido. Lo hace Luis de Góngora en su fábula Policemui Galatea, e incluso William Shakespeare en su tragedia Enrique V, la invocación a la musa para inspirarnos. Bueno, pasamos a la segunda parte, que sería El regreso, el regreso del héroe de Odiseo, que ocupa los cantos 5 al 12, 1, 4, 5 al 12. Bueno, aquí pues están todas las aventuras que más o menos todos conocemos, bastante desagradables la mayoría, aunque también es cierto que Odiseo vivió alguna aventura más feliz, sobre todo su estancia en la isla con Calipso, con la que llegó a tener un hijo, que esto no es muy sabido. Tuve un hijo que se llama Telegono, nacido a lo lejos, o un hijo a lo lejos, no sabía que era hijo suyo. Y bueno, esto ya no está en la odisea, pero bueno, por una curiosidad, Telegono acabó casándose con Penélope, la esposa de Ulises, y Calipso con el hijo, con Telemaco, un triángulo ahí muy curioso, porque Telegono dio muerte, quiso saber quién era su padre, su madre le decía no, no vayas, y sin saberlo lo mató. Entonces, acabó casándose con la esposa, con Penélope, no voy a decir su madrastra, porque no sería su madrastra, pero bueno. Y el hijo, Telemaco, con esta ninfa, con Calipso. Pues ahí fue una aventura feliz, pero bueno, la mayoría de aventuras son muy desagradables. Me voy a centrar en otro episodio, porque lo conectaré con algo también conocido, que es la bajada a los infiernos, el recorrido que hace Odiseo por el mundo del Hades. Catabasis, en griego anabasis es su vida, la obra de Genofonte, Catabasis es bajada o descenso. Ulises se va encontrando, Odiseo se va encontrando con todos los personajes del Hades, Caronte, el barquero Caronte, el perro de tres cabezas, y hay un personaje que es el primero que le recrimina, que es el Penor, que le recrimina que no haya sido enterrado, conforme a los ritos que tenían los antiguos. Este, el Penor, fue el primer compañero de Ulises, lo digo porque el Penor, ¿quién es el Penor? Pues por lo menos los que son menos conocidos, os los explico y eso que entenderéis mejor. El Penor fue el primer compañero de Ulises que falleció en la isla, cuando estaban con Circe, una noche borrachera se subió al tejado, para dejar de pasar a la mora, sería. Se quedó dormido y al día siguiente, pues con los preparativos de la marcha, hoyo jaleo, se despertó, cayó del tejado y se mató. La psicología, de nuevo, ha creado el síndrome del Penor. Para la persona que tiene dificultad para despertarse, hipersomnia, se despierta confuso, aturdido y con síntomas de agresividad. Los clásicos y la modernidad. Y también se encuentra con, bueno, la finalidad de Odiseo es hablar con el adivino Tiresias para que le aconseje cómo salvar ciertos peligros que tiene todavía que salvar. Y se encuentra también con Anticlea, que es su madre, la madre de Odiseo, y que le dice que su mujer y su hijo viven, que están bien, su anciano padre también vive. En fin, muy curioso, el viaje por el infierno. Y la conexión que había dejado ahí en el aire, efectivamente, es con el poeta Dante, aunque no es el mismo infierno, el infierno clásico o grecolatino, es donde van todas las almas de los muertos, para entendernos, el infierno de Dante es otro. Pero bueno, el infierno de Dante, el recorrido que hace va acompañado del poeta Virgilio, que he nombrado antes. Y también una curiosidad, y ya termino con el infierno. No podían entrar, los vivos no podían entrar y los muertos no podían salir. Las almas de los muertos no podían salir. Solo cuatro héroes pudieron entrar al infierno. Bueno, Eneas, el protagonista de la Eneida. Hércules, a por el perro de tres cabezas, en uno de sus trabajos. Orfeo, a por su amada Eurídice. Con su música pudo atraer, convencer a los dioses de que le permitiesen el regreso. No, han salido en la jugada por un desconfiado. Y Ulises, nuestro protagonista. Y llegamos a la tercera parte del poemario, que ocuparía de los cantos 13 al 24, y que se titula La venganza. La venganza, que es básicamente la matanza de los pretendientes. El primer poema de esa tercera parte se titula Itaca. El héroe ya ha llegado a Itaca, a su isla, y como yo también tengo cosas iguales que Estela, porque los clásicos están en todos los sitios, me he permitido en mi libro incluir un breve fragmento de Lluís Jack, Lluís Jack, el cantador catalán, que versionó un poema precioso de Constantino Cabafís de 1911. Os lo voy a traducir. Ten siempre en el corazón la idea de Itaca. Has de llegar allí, es tu destino. Pero no fuerces en absoluto la travesía. Es preferible que dure muchos años. Que seas viejo cuando fondees la isla. Rico de todo lo que habrás hecho, ganado haciendo el camino, sin esperar que te dé más riquezas. En otra estrofa dice, si la encuentras pobre, no es que Itaca te haya engañado, sino que con todo el agradecimiento que has adquirido, pues ahí está. Sabrás lo que quieren decir todas las Itacas, porque efectivamente todos tenemos nuestra Itaca particular, nuestro viaje y nuestro destino. Continuaremos con los otros personajes. Y llegaríamos a lo que es la matanza, la matanza de los pretendientes. Bueno, Odiseo se va presentando, va tanteando quiénes le son fieles. Durante 20 años de ausencia en el palacio, quiénes le son fieles. Y en el banquete que se organiza, lo han despreciado. Va, ya dicho, como un harapiento en la prueba del arco, que seguramente conoceréis como él, él es el único capaz de tensar su propio arco. Todos los pretendientes fracasan, él supera la prueba del arco. Y acto seguido, con buen criterio, a todos los que están en el festín, les han quitado las armas. No sea cosa que bebéis mucho vino y os liéis aquí con las armas. Los han dejado desarmados y coge el arco, Ulises, Odiseo, y al primer pretendiente que mata, Antínoo, nuestro poema, Antínoo, que es el más gallito, el más, este que te cae más, le clava la flecha en el cuello y le sale por detrás, Antínoo. Finalmente se da a conocer a su esposa, Penélope, porque Penélope también desconfía, claro, este tío que ha llegado aquí. Hay un pasaje muy emotivo de la Odisea, donde Odiseo todavía, claro, no puede decir soy yo, y le dice pronto vas a ver a tu esposo. Pero, claro, la predicción se cumple porque ya está allí, pronto vas a ver a tu esposo. Tiene que superar la prueba del lecho, el lecho nupcial que él había construido, entonces ya Penélope, la esposa, se convence. Y termina el poemario, basado en la Odisea, decía, con la visita que hace Ulises a su anciano padre, la Aertes. Pero es que Estela ha innovado más. En vez de 24 cantos, que es de los que constaría la Odisea, Estela nos regala uno más, 25, que es el que lleva por título el poemario, ahora que fuimos naufragos. Y allí todavía hace un guiño, hace un guiño a su antigua profesora, de Ya aprendí y de Horacio, poeta latín Horacio, el tópico del Beatusille, que luego retomaría Frailes de León, que descansa da vida, la del que huye del mundano al ruido, y sigue la escondida senda de los sabios que en el mundo han sido. Y hasta aquí sería el poemario, pero todavía tenemos una sorpresa, que es el epílogo de José María Andrés, profesor de filosofía y de latín, creo, donde habla de lo que es la Odisea, todos tenemos nuestra Odisea, desde que nacemos todos tenemos que llegar a nuestra Itaca particular. y quisiera despedirme con unas palabras para Estela y destacar su sensibilidad, su inteligencia, su cercanía, su calidez humana y humana, como filóloga, ahora ojalá clásica también, pero bueno, el pozo lo tiene, es escritora, profesora de lengua y como persona. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias Estela por invitarme. Yo me temo que sí voy a tirar de chuleta. Yo no soy capaz de desgranar la Odisea como Félix, la he leído y os aconsejo que lo hagáis, pero mi formación no es la misma. Yo voy a hablar un poco de lo que yo personalmente he sentido al leer a Estela. Es un lujo, es un verdadero lujo estar sentada hoy aquí, en esta mesa como lectora, más si cabe siendo yo lectora de prosa. Ah, vale. Más si cabe siendo yo lectora de prosa. Yo no soy lectora habitual de poesía, sino que leo muchísima más narrativa. Por eso, precisamente, es un lujo acudir hoy aquí, invitada a una fiesta de la poesía. No me lo esperaba. ¿Qué nos pasa a los lectores? Y entre ellos me incluyo que parece que sentimos miedo ante la poesía. Yo últimamente he incorporado la lectura de varios poemarios a mis lecturas habituales y me he dado cuenta de que la línea que separa la prosa de la poesía es muy finita, porque en el fondo, tanto en prosa como en verso, siempre se habla de lo mismo. La literatura, toda la literatura nos propone un viaje. Un viaje a través de la geografía, un viaje a un crimen, un viaje al centro de la vida, un viaje al interior de uno mismo, un viaje al amor. Se dice que todas las obras literarias hablan del amor, pero en el fondo el amor es un viaje entre mi yo y el yo de otra persona. La literatura, si algo tengo claro, es que siempre, siempre, siempre nos invita a viajar. Y el poemario de Estela es eso, es un viaje con mayúsculas. Construye una bonita carretera paralela a la odisea de Homero. Quizá el mejor libro de viajes jamás escrito. Esta autora nos invita a viajar a nuestro interior en un poemario donde la metáfora es la protagonista indiscutible. Leí en alguna parte que había escrito este poemario durante el confinamiento. Ese momento que jamás pensamos que viviríamos y que quizá hemos olvidado demasiado pronto, pero es que queríamos vivir. Ansiábamos regresar a unas vidas que a lo mejor 15 días antes nos parecían completamente anodinas. Reflexionamos y entendimos que no es cuestión ni de futuros ni de pasados, sino del presente. Toda la cosa está en vivir el presente. Ya a través del primer poema, Estela nos refleja este sentimiento. Creo yo que es común a todos. A veces es miércoles, se titula el primer poema, y voy a recitar solo los primeros versos. A veces es miércoles, y te refugias en tu amor. Esa de hormiga seria y hacendosa, y acarreas granos. Y eso es la rutina, la rutina que vivimos todos los días. Este primer poema nos mete de lleno en el comienzo de un viaje por una vida en la que arrastramos pesadas maletas llenas de ropas y de zapatos que jamás vamos a utilizar. Y eso es lo que nos narra Estela en la primera parte del poemario. La poeta nos invita ya desde el principio a reflexionar. Dice, a veces es viernes, como ha dicho Olga, a veces es viernes, pero deseas con todas tus fuerzas que sea miércoles. No me quiero detener mucho a leer en poemas, porque hay aquí unos maravillosos lectores que los tengo sentados por aquí en primera fila, que los van a leer mucho mejor que yo, pero para que entendáis un poquito lo que os he comentado de que me parece que la metáfora es la protagonista indiscutible de este poema, os voy a leer el poema que más me ha cautivado a mí, que más me ha gustado, que ha sido Caliope, que nos habla de la importancia de las palabras. Quizá por eso me ha gustado tanto, porque yo soy una firme defensora de la palabra oral, escrita, en todas sus formas. En Caliope se nos habla de la importancia de las palabras, pero cuando hacemos una segunda lectura más sosegada, ya nos deja ver la autora que ese primer párrafo, que habla del temor del autor a enfrentarse a una página en blanco, en realidad es un chas a nuestro día a día, a lo que nos pasa continuamente a nosotros. El poema dice así, Página en blanco, incertidumbre, pánico, soledad, volver a empezar. ¿Cuántas veces en nuestra vida, sin necesidad de sentarnos a escribir una nueva novela, un nuevo poema, un nuevo libro, nos hemos sentido así muchísimas veces? A través de sus versos, Estela nos está invitando a eso, a un bonito viaje para celebrar la vida, abandonando en el camino todo aquello que nos pesa, lo que nos frena, lo que nos lanza. Cuando vas avanzando en la lectura del poemario, empiezas a ver un canto a la esperanza. No sé si alguien va a leer Guiñale un ojo a la vida. Sí, la va a leer Antonio. No voy a decir nada, pero me gustaría que prestarais mucha atención a ese poema, porque lo que nos dice es, nos enseña una luz, una luz al final del túnel. Verso a verso nos va llevando hasta el final del viaje, el regreso a casa en la que nos sentíamos arropados en su primer poema, en A veces es miércoles, y nos lleva a cerrar el círculo con Itaca. Vamos a adentrarnos en la poesía. Me gustaría, a mí personalmente como lectora, me gustaría adentrarme y me gustaría reivindicar un poco estas fiestas, estas celebraciones en las que nos juntamos lectores, que podemos leer, o como yo, leer poca poesía o leer muchísima poesía. Yo, por ejemplo, sí que leo muchísimos clásicos y todos ellos me parecen actuales. Y me gustaría que se repitieran mucho estas celebraciones de poesía, de lectura, de gente que amamos leer los clásicos, de literatura en general. E imagino que vosotros, si estáis aquí, leéis, también sois habituales, de la lectura de clásicos y de poesía. Entonces, yo desde aquí propongo que luchemos porque nos podamos volver a encontrar a celebraciones como esta. Muchísimas gracias, Estela, por invitarme en este viaje. Pues ahora le toca la oportunidad a la protagonista decir qué le parece todo lo que hemos dicho sobre su poemario, porque no olvidemos que el poemario es suyo, y aquí entre Félix y Rita nos han hecho un análisis tan bueno, tan concienzudo, tan motivador, que no sé si le quedará mucho que decir o nos tendrá que llevar la contraria en alguna cosa. Antes de que lo puedas hacer o lo tengas pensado, una cosa que yo también quiero ahondar un poco en lo que ha dicho Rita. Es verdad, momentos como este son inolvidables. Siempre que asistimos a algún acontecimiento cultural, nos va a quedar algo en nosotros que nos va a hacer no solo más cultos, sino nos va a hacer más felices. Y cuando asistimos a un recital poético, a una presentación de un libro de poesía, tiene un plus, y es que nos llevamos la lectura casi hecha, que la podemos reproducir tantas veces como queramos, en voz alta, en silencio, más incluso en el interior que en silencio. Pero eso es algo que solo se produce cuando tienes la oportunidad de escuchar algo tan especial, un regalo tan bien envuelto como es un poema de la voz o de la mano de personas que lo han interiorizado, que lo aman. Y si además tienes la oportunidad de escucharlo en la voz de la autora, también te llevas algo más. Pero yo creo que ellos también reciben mucho cuando escuchan sus poemas leídos por otros. Eso, como yo no soy poeta y no he escuchado ningún poema escrito por mí, leído por alguien, ella que sí que sabe de qué hablamos, nos va a hablar de este poemario y de todo lo que quiera. Bueno, pues me ha tocado hablar. Intentaba que no, pues iba dando la palabra a unos y a otros, pero al final... Sí, sí, los intentos los ha hecho buenos, pero... Gracias por venir. Gracias, Olga Asensio, Feliz Gai. Gracias, Rita Piedra Fita, por estar aquí. Hay una cuestión, Rita, que quería comentar aquí, y es que leyéndote en Facebook esta semana habías hecho un comentario sobre el día de hoy y decías que hay que reivindicar el talento local. Y yo eso es lo que he venido a hacer, a reivindicar el talento local. Lo del poemario es solo una excusa para reuniros a todos aquí, a todas las personas maravillosas, todas y cada una de las que están aquí, los que están en la mesa, los que van a leer, que han dicho que sí, que han dicho que sí todos. Juan Carlos, te tengo que decir que a mí también me han dicho que sí todos, entonces estoy muy contenta, que es una maravilla de libro también. Entonces, bueno, pues gracias al público también por asistir, por decir que sí a la poesía, que es un género tan difícil, ¿verdad?, que muchas veces incluso los críticos literarios parece que lo dejan un poco esquinao, pero al final, al final acuden, al final acuden a los versos a ver qué nos dice esa esencia, ¿no?, de en tan poquito texto decir tanto. Es muy difícil. Yo creo que es lo más parecido a los micro relatos. que es un poema, que hay que leerlo despacio, y tenemos grandes lectores que van a leer despacio, que nos van a hacer saborear todos esos personajes de la odisea de Homero, y que Félix aquí nos ha hecho una introducción maravillosa de toda la odisea, desde principio hasta el final, entonces el público tendrá que ser capaz de situar cada uno de esos personajes dentro de la narración de Félix, porque es una obra muy compleja y nos la ha explicado maravillosamente. Es que tenemos muchísima suerte de estar acompañados de gente tan hermosa, tan sabia, que le gusta leer, que le gusta compartir. A veces los que trabajamos en un instituto de educación secundaria nos damos cuenta de que somos muy afortunados, porque estamos un montón de profesores de un montón de saberes distintos y de pronto nos encontramos ahí. Aquí pasa un poco lo mismo. Tenemos que reivindicar ese talento local, Rita, con la excusa que sea, pues en este caso es un poemario, pero juntarnos, reunirnos, poner en común cómo está la vida. Mira, este poemario surgió efectivamente en el confinamiento. Realmente yo tenía preparado un poemario totalmente diferente para la editorial Olifante que va a salir el año que viene, pero yo le dije a Trinidad, páralo, yo no quiero contar esto ahora. Hemos vivido algo tremendo, estábamos confinados y yo quiero contar esta experiencia. Y entonces me sentí pues verdaderamente como en ese mar inmenso que es la vida, pero de pronto me di cuenta de que había algo que se llama incertidumbre que formaba parte de mí y de todos mis seres queridos y de toda la humanidad. Y de pronto nuestra vida se truncó y nos encontramos aislados y nos vimos obligados a estar en casa, luego a llevar una mascarilla, luego poquito a poco nos la quitamos. Y es verdad que parece que se nos ha olvidado, pero hay un antes y un después y la vida nunca será igual y seguimos y seremos siempre náufragos. Entonces, el poemario, hay algo como oculto, pero que al final se hace patente, que es del verbo pateo, en latín, que es o pateor, bueno, la primera persona del singular del presente de indicativo es pateo. No vais a discutir ahora, ¿verdad? Y entonces, hacerse patente algo, ¿no? Y es que quizás vivimos en un... Estamos en islas muy distintas y vamos mandando botellas como si estuviéramos muy solos y a lo mejor es mucho más sencillo como reunirnos, ir desde yo hacia el nosotros. Y yo creo que esta es la fiesta del nosotros. Para mí también Barbastro es una ítaca. Hace diez años que no vivo en esta ciudad en la que he sido muy feliz. Y para mí este reencuentro también es volver a una ítaca añorada, que sois cada uno de vosotros, que es este suelo, porque también, ¿verdad? En Juan Carlos, los lugares forman parte de nuestro interior, de nuestra vida, de nuestros recuerdos. Y estoy muy feliz cada vez que vengo a Barbastro y lo recuerdo a esta ítaca que está aquí, ¿no? Así que, bueno, tenemos un recital precioso con un montón de personas que no me quiero enrollar demasiado para que dé tiempo de escucharlo. Y sí que os pido, pues eso, que, bueno, voy a leer un poema antes de... Bueno, es que si no hubieras tenido que hacerlo al final. Menos... Lo tacho ya, entre los deberes. Que es ese que se titula Ahora que fuimos náufragos. Y, bueno, pues... Os animo a seguir remando porque el mar es de todos. Ahora que fuimos náufragos. Ahora que fuimos náufragos y tuvimos que habitar las viejas islas, que amargo el regreso al vaivén de los gentíos, a los codazos de hora punta, a los saldos superpuestos, al asfalto de olor agrio, a las filas de atracciones que no alcanzan el deleite de un solo paraíso. Que amargo el remar ahora hacia la medianía, aparentar de nuevo apretado el cuerpo y maquillado, ajustada a las orejas, otra máscara de este carnaval caníbal para callar más y respirar menos. Yo de Horacio aprendí y de Rosa María Marina y también de los hermanos Argensola, por cierto, que también trataron este tópico del Beatus Sile. El Beatus Sile que ayer dijera el sabio Fraui Luis en castellano. Y a los confines del mundo treparé asiéndome a las rocas. En feliz intento por lograr la huida y también el reencuentro. Gracias. Se nos ha hecho muy corto, así que yo no descarto la posibilidad que tengas que cerrar el acto, porque para algo ha venido, ¿no? Gracias, Estela. Ahora pasaremos a recitar poemas, las personas que nos van a hacer balancear un poco en este mar al ritmo de esas olas poéticas. Y yo también quería leer uno, pero no va a ser de este poemario, porque de este poemario había muchos elegidos y he dicho a ver si vas a elegir alguno que ya he elegido alguien. Y todos venimos de algún sitio y Estela viene de todos los gusanos de seda. Un poemario precioso y ahora ya este es el momento de publicidad, que si ustedes no lo tienen es el momento de llevárselo también, porque lo van a disfrutar muchísimo, muchísimo. Y los libros siempre son intemporales, pero los poemarios más. Los libros, las novelas, yo creo que los que leéis o os gusta leer como a mí, pensaréis un poquito lo mismo. Todos tienen algún aprendizaje, de todos aprendemos algo, todos tienen un valor que perdura en el tiempo, pero que muchas veces, como ese tiempo es bastante cambiante, dependiendo de la temática, pues al final los dejamos un poco más en el olvido. Pero los poemarios recogen sentimientos, evocan sensaciones y los vivimos diferentes según en qué momento lo leemos. No depende ya solo de nuestra madurez, sino del estado de ánimo, de lo que tenemos alrededor o de para qué lo estamos haciendo. Entonces, los poemarios son una fuente inagotable. No hay nada tan rentable como el dinero gastado en un libro. Esto, los que me conocen ya saben que siempre hago publicidad de compra de libros. Entonces, tengo dos, pero te voy a dar a elegir. ¿Palabras para regalo o grito? Es que tú escribes y pones ahí el dardo y entonces no sé si este poemario es como un grito o es un regalo. Olga, no sé. Ahora me dejas así. Ella no sabía que había examen. Si es que no se lo prepara. Venga, vamos a gritar. Venga, sí. Porque yo creo que recoge un poco ese momento que ella vivió en esa pandemia y yo no quiero que te encierren más pero si te encierran de vez en cuando para esto pues tampoco ya te iremos llamando ahora que tenemos WhatsApp y todas estas cosas. Dice así. Dice, Dueles, poema sin ser todavía naces del miedo a vivir del temor a perder todo aquello que no fue suficiente de los ojos ciegos del perro que viste de los labios sordos de amor por tu culpa naces de la planta seca que floreció la lluvia porque olvidaste tirarla del interior de las cajas que guardan tu casa del reloj que en su vida te tiene las madres de la mirada inocente de un sarrio libre naces, poema de los labios que besan matando palabras de los amantes que muestran con la cabeza alta de los poetas que gritan en la calle cuando todos callan dueles y grito y eres pues eres especial Estela así que ahora te lo van a demostrar cuando escuches tus poemas en la voz de las siguientes personas como son muchos afortunadamente los voy a nombrar a todos de vez y les dejaremos este espacio que han dicho que es el que más foco da y ya ven a quien han sentado aquí porque ya no ha querido entonces me ha dicho siéntate tú e iréis subiendo nos amontonéis ser buenos alumnos disciplinados uno detrás de otro serán os voy a nombrar como tengo la lista pero luego tener la libertad de salir cuando queráis los trímidos al principio y así os lo quitáis de encima y los demás cuando vayan diciendo nosotros si os parece nos bajaremos y dejaremos aquí a Estela con cada uno de los protagonistas serán Pedro Solana María Pilar Ezquerra Vanessa Llena Juan Carlos Ferré Lorena Marín Francisco Velázquez Katy Arilla José Bellosta Lavinia Lisa Antonio Raya Sescún Marías Ana Bergua Magdalena Guerra y Buenaventura mientras vamos organizando Estela si quieres tú ya les vas entreteniendo mientras van subiendo gracias a todos es lo mejor de esta tarde además es un poema que han comentado ya varios y voy a intentar leerlo estoy un poco nervioso espero que que me disculpéis ¿cómo se titula Pedro? el primer poema que se ha comentado A veces es mierda a veces es mierda este poemario lo escribí como dos o tres días antes del confinamiento sin saber que nos iban a encerrar y después al tiempo dije ahí va no sé es que de alguna manera se adelanta lo que nos iba a ocurrir ese encerrarnos y fue una casualidad Bueno, vamos a empezar A veces es miércoles y te refugias en tu labor dormiga, seria y acendosa y acarreas granos que superan 20 veces tu peso cuando te duele el cuerpo los cuentas los mides los ordenas A veces es miércoles y no hay ventana que te ponga flores en el pelo montañas a los pies el mar en tus costados el vino en presente de indicativo A veces es miércoles y ves con tus ojos plenos que el tiempo se ha quedado preso entre semana y te ha dejado colgada y flotas dando vueltas en la engravidez de una eternidad muy larga y de pronto un día ya es viernes y te sueltan las horas y caes por allí en el fin de semana y no sé por qué quizá por el golpe no te importaría nada que fuera otra vez aquí el miércoles donde te arropabas Yo voy a leer Caliope que de los dos poemas que me diste a elegir la verdad que este me encantó y nada y comentar de Estela pues que la conozco ¿verdad? de hace años pero bueno el año pasado coincidimos en el instituto y que para mí siempre ha sido un referente ya no solo profesional sino que eres como una luz ¿verdad? y siempre parece que transmite como esa bondad y ese optimismo que a veces hoy no es fácil encontrar en todas las personas entonces no sé si es esa energía o esa sonrisa no sé que haces como las cosas fáciles Pues una suerte poder haber compartido contigo departamento además en Sabiñanigo y bueno la labor nuestra es complicada ¿verdad? en enseñanza secundaria y a veces también necesitamos hacer como como Olga Asensio pues una promoción de la de la lectura que muchas veces no tenemos herramientas suficientes porque eso no te lo enseña nadie tiene que salir de uno ¿no? y entonces es un poco también este poema una invitación a la lectura ojalá volvamos a coincidir ojalá página en blanco incertidumbre pánico soledad volver a empezar en cambio tú solo tienes que leer en un mundo manchado dispuesto para ti pero algún día puedes intentar hacerlo descubrir lo que sucede a este otro lado cuando las primeras letras caen en el papel ocurre el prodigio comienzan ansiosas a buscarse entre sí como en una cita ciegas y pronto se reburujan según sus gustos después en corros miran alrededor y se las oye susurrar mientras deciden qué ideas tratar y en qué puesto colocarse nadie las puede parar suben bajan entran salen se empujan se tropiezan en una especie de desenfreno hasta que llega un momento en que ni parpadean y crees que se van a quedar así como muertas pero observas que una de ellas comienza a temblar o te acercas para ver si respiran y compruebas que están muy vivas como descansando esperando a que llegues y las leas en su mundo manchado dispuesto para ti gracias y muy orgullosa de estar aquí contigo y de que nos invites a estos actos que son tan necesarios bueno el poema que que voy a leer es Antino que es uno de los personajes que ha comentado Félix y dice así apuñale todos los versos que había escrito aquella noche y descuartizadas las estrofas decapitado el título hice un montón con los restos y los lance al fuego para que lo devoraran las llamas la luz de la hoguera iluminaba las palabras huérfanas adverbios convulsionando en su dependencia verbal verbos destronados sin reino de complementos que gobernar adjetivos amputados de los verbos o de los sustantivos que dejaron desamparados a los determinantes sin función sintáctica alguna preposiciones y conjunciones mancas y errantes desenlazadas de todo sin poder abrazar de nuevo no se distinguía un solo sintagma vivo en ese amasijo rojo del lenguaje incomprensible solo se escuchaban claramente las voces de las interjecciones que gritaban aterradas se lamentaban sorprendidas o reían furiosamente en la desesperación de un poema que por encima de la sintaxis aún podía sentirse bien Paco buenas tardes a todos nada más de esta hoja ¿no? bueno mira lo mejor que hay en mi vida es tener un micrófono delante y una mujer tan guapa como ella cuando la conocí era de noche y me vino un resplandor y eran sus ojos serán sus rojos y siempre se lo he dicho tienes unos rojos que alumbran y en estos años ha ido alumbrando todas estas poesías y todos estos poemas que hoy algunos vamos a leer y yo le doy las gracias por haberme llamado y haber pensado gracias Paco se lo vamos a dedicar a Rosalía sí y ahí está mi esposa pero bueno te conoce mucho te quiere mucho y te estima mucho y te estimamos los dos como buena pareja bueno ahora a ver si me sale bien y si no me perdonáis porque nada más leo la iglesia bueno es una luz que te pilla un día buscando unas gafas de sol en el cajón que chirría sujetando con fuerza las bolsas de la compra sacando el bolígrafo para firmar un documento firmar un documento caminando despacio bajo un paraguas de viento no sé la luz te detiene pones su mano en tu pulso te mira a los ojos y sientes que te atraviesa un pensamiento que te busca te sujeta te saca te afirma y te encamina por eso seguimos vivos profesora de filosofía y que nos va a leer un poema muy filosófico Lorena pues sí a ver has hablado de Ítaca y tú dices que vuelves aquí yo vuelvo a la magia cada vez que te miro tú lo sabes que lo hemos hablado muchas veces puede ser que haya mucho tiempo que no nos hayamos visto y de repente nos miramos y las dos sabemos que la magia existe y que el cariño y el respeto que te tengo perdura siempre en fin voy a leer que si no me emociono Ítaca que sea el día que el sueño se haga real llegar posarte en el suelo tocar ahora mismo las piedras que destrepan la hiedra respirar ese aire suyo que se contuvo en los pulmones del tiempo recordar que pedazo de cielo le corresponde escuchar como late el silencio aquí que sea el día que la realidad atragante tus sentidos que se haga otra vez sueño y no llegar buenas tardes a todos y a todas para que nadie se enfade me vas a permitir que te comente dos o tres líneas porque tú has elegido el poema y entonces yo me siento telémaco pero no el telémaco del arco y las flechas sino el que lucha a distancia tampoco el que espera a su padre aunque lo sigo esperando porque lo que me pregunto y cuando tú me enviaste el poema me sigo planteando es en realidad cuando esperamos algo ¿qué esperamos? esperamos o es algo distinto a esperar porque claro cuando pensamos en los misterios de los seres más cercanos y en este caso mi padre a mi padre lo sigo buscando hace 20 años como telémaco que soy soy mal telémaco el poema dice así es ahora ahora cuando los grillos de nieve empiezan a crujir sus alas en los sótanos del monte y el silencio empuña el mordisco que se ata al árbol de la vida la noche ya se ha puesto en las caderas de las casas habitadas por los nómadas de nadie y es ahora cuando el jinete blanco lanza el brillante estribo y da la orden una palabra sube al trapecio de la luna y se columpia desnuda justo ahora que que telemaco de pronto es como si se convirtiera fuera un niño y se convirtiera en un hombre y decide defender a su padre e irlo a buscar aunque realmente nunca lo puede encontrar su padre vuelve por sus medios ese momento en el que levantamos la palabra cuando es necesario para defender una injusticia o para decir algo como un poema es un momento también mágico gracias por estar yo soy de pocas palabras que vas a leer que a ti yo voy a leer Poseidón Poseidón no sé si estará feliz conmigo uno de los protagonistas de los máximos protagonistas de la odisea el malo el antihéroe así que tenía que tener su presencia aquí también con toda su fuerza pues has elegido un antihéroe muy hermoso para mí gracias tiemblo tiemblo la tierra donde me paro a descansar se mueve no se está quieta entra en espasmos y me sacude y creo que me va a derribar y en sus estertores me empuja y casi me abate y me equilibro y sé que no puede tumbarme que no me meterá en la tumba que solo doy tumbos errantes pero no sé cómo no sé dónde encontrar un pedazo de tierra en calma que me acune como una madre además es que se lo ha aprendido de memoria un poema me equivoqué y lo aprendí de memoria y ahora me doy cuenta que hay una presión aquí que me engañó me engañó imagino ese poema porque es muy dramático en tu voz y me sobrecojo si Katia aquí ya casi me ha hecho llorar yo creo que me voy a sentar por ahí yo me voy de aquí yo simplemente lo primero de todo agradecer a Estela que nos ha reunido a muchos aquí después de 10 años yo a muchos viviendo aquí no los había visto desde hace 10 años incluida ella y ha sido pues una excusa magnífica este evento para eso a mí me ha tocado Clio no sé qué tal es Clio no sé por qué te he dicho que me lo he aprendido de memoria ¿se te ha olvidado? sí tengo a 100 no no voy a intentarlo querrás la gloria consentirás abandonar un ser donde alguna célula arrancada de lo que fuiste sobreviva escarbarás con ahínco vertiginosos agujeros vacíos espirales desfondadas para extraer la beta del oro que compre tu recuerdo construirás castillos de profundas raíces recortadas largas grises la maceta del mundo presa breve refugio de ese mástil desvelado que se aúpa la esperanza suspendida en torres que se inclinan agarrada a las hojas de las ramas la angustia querrás la fama y si te abrirán las manos el humo de la vanidad cegará tu resistencia y se resbalará tu aliento un cuerpo caído al fin y tu nombre cubierto de hojarasca gracias 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 pues nada yo llegué aquí hace unos casi 11 años y una de las primeras personas que conocí fue a Estela y toda la ilusión y la alegría que irradiaba veo que siguen intactas y que me ha encantado volverte a ver después de tanto tiempo y que te doy las gracias por darnos esta oportunidad y que estoy emocionada porque me emociona tanto esto bueno en fin voy a leerlo voy a intentar leerlo que aquí hay mucho nivel y mucha presión también bueno el poema que me ha tocado que escogí que me pareció precioso también se titula Tepsicore euterte la brindia antes de que empiece yo no te o sea esto es tu letra sí o sea es que no se pueden imaginar que maravilla yo me lo marco perfectamente bueno ok bueno Tepsicore euterte yo solo me fío de aquellos que danzan cantar puede solo un gelguero un ruiseñor un mirlo la lira tañida en la garganta podrá suplir la voz con instrumentos un virtuoso un pájaro carpintero con oído de murciélago pero por qué no bailar si todos tenemos cuerpo cerrar los ojos y ver la música notar que te impulsa el sonido las ráfagas de escalas banderas blancas sin hasta los brazos sin hasta ni desde si el tiempo se posa en el pentagrama ser brisa viento huracán y pájaro dejar de anotar para ser nota simplica cordón bleu mannequin abeja flotar bailas carme y voy a leer que me has elegido nuestra personita que está aquí es como una hermana para mí es un vínculo que tengo también en Barbastro porque vive aquí y nada y es un privilegio y un lujo tenerte aquí en esta mesa Anita gracias por atender por invitarme voy a leer Nausicaa hoy las olas han traído un nuevo náufrago está desorientado ni siquiera nos ve mira el mar las olas empujan siempre tierra adentro aquí se come bien podrá construirse una casa mientras fabrica su barca yo prefiero sentarme en la arena y seguir contando náufragos sentarte en la playa y contar los náufragos y estar tan a gustito ahí buenas buenas bueno aquí viene un poemazo y un poetazo bueno ya veremos que eres poeta de la imagen ante todo gracias y nos deleitas con tu preciosa fotografía Antonio Raya muchas gracias a ti y la tuve estuviste de profesora en Azara un mes lástima para el libro del pueblo pero el libro se remató si ya se ha editado igual lo tengo hasta en casa hace años bueno cuando me pasó por el móvil la poesía que ha dicho Rita que era guiñar y un ojo su título es Tiresias y yo dije a ver esto de que va porque la poesía está muy bien ahora la leeré Tiresias según la mitología griega era un adivino ciego de la ciudad de Tebas que era hijo de un pastor y una ninfa y por alguna travesura que hizo los dioses lo dejaron ciego pero con el don de la adivinación y como aquí habla de ojos vamos allá guiñale un ojo a la vida soñar y observar al mismo tiempo muerden las horas los cuerpos jóvenes se agrandan de incertidumbre las pupilas mi madre se sienta breve para abrirle unas páginas al jardín de la maca que cuelga es invierno cuando los dos ojos miran guiñale un ojo a la vida es allí donde sobrevive la complicidad donde se traman las más hermosas dudas verás caído el párpado el caballo sin jinete el polvo que levantan los sonámbulos y al trasluz esa otra posibilidad que dormía ve preparando el camino llegará la noche y dejará a oscuras la conciencia gracias en este caso pues con sus lienzos tal luz al mundo Mada bueno lo primero que pensé cuando me dijiste si quería leer un poema dije pues claro como no menuda oportunidad ¿no? porque hace muchos años que nos conocemos y de alguna manera como dice en el poema también aquellas experiencias que vivimos aunque no nos bañemos dos veces en el mismo río se quedan pegadas en la piel bueno este poema se titula Circe la belleza se enreda en los párpados como una telaraña suspendida en el aire todos los intentos por capturarla son en vano se desvanece invisible como si nada fuera pero se te estampa fingiendo caricias que son cosquillas se te pega como la seda al cuerpo desnudo y te esfuerzas en frotar tu rostro para acorralar el espejismo y destejerlo y no puedes porque la piel de los ojos tiene memoria de araña tarde y un poco aturdida como el penor lo siento el poema que me has asignado me va como anillo al dedo pero no ha sido por porrachera sino corrigiendo el reinado Alfonso XII bueno yo antes de leerlo porque seguro que me voy a emocionar me toca muy de cerca el poema lo eligió Estela por mí sin saber que en este mes de diciembre habían sucedido una serie de serendipias que han cambiado la historia de mi familia que va a tener un final feliz después de más de 80 años y voy a leerlo sin emocionarme pero te agradezco este regalo que me has hecho que debería estar inscrito encima de todas las fosas comunes de este país Un collar de huesos muertos sobre tus clavículas tibias húmeros y cráneos engarzados apófisis y foides calcáneos y costillas pelvis peronés y vértebras en círculo se abrazan a tu cuerpo vivo el drama no es sentir el peso de las osamentas el drama es que te pesen y no saber dónde se encuentran poco el mundo cultural literario lo que poco conozco es gracias a Santiago Lisa que me ha hablado de este acto leo poca poesía pero escribo mucha entonces no me han asignado ningún poema si tú me quieres asignar alguno perfecto y si no he estado ojeando y hay un par no, no, no a ver he estado ojeando por un lado Cáncer Vero ¿es alguno de ellos? ¿te parece alguno de ellos? son tuyos son tuyos sí, pero bueno ¿sí? ¿puedes leer el que quieras o la selección? ¿te pareció el Cáncer Vero? muy bien pues entonces voy a leer Cáncer Vero siempre has sabido qué es una puerta cerrada que te den con ella en las narices hacerle guardia a la interperie para no lograr colarte dentro ni una sola vez o pasar por casualidad junto a su umbral ya casi olvidado y sorprenderte de que otros la volteen como si nada espectros de los vanos si tienes el equipaje a punto y la aventura presa del oído entenderás de lo que te hablo siempre has sabido que es una puerta cerrada una llave un candado un cerrojazo pero lo terrible es que ahora esa tabla que ves todos los días camuflada en el hueco de la pared rectangular y maciza como un armario ropero y que te impide el paso está en realidad abierta porque la has cerrado tú y es posible que cuando decidas salir un día de estos coger la puerta y marcharte nunca más desees abrir ninguna otra puerta y hola hola el poema de cáncer vero es el que les he leído hoy a mis alumnos en las clases mira que casualidad sí porque es un poema que yo creo que que dice mucho de cada uno las puertas se abren y se cierran pero las manos ejecutoras somos nosotros también los que le damos al móvil me mira como diciendo y ahora que se le habrá ocurrido a esta no te preocupes todo es indoloro os escuchaba y bueno permíteme luego acabas tú pero y a mí me daba no pena pero sí que me me daba una sensación extraña pensar que en el mundo en el que estamos y algunos de vosotros ha pasado mucho tiempo hasta que os habéis vuelto a encontrar físicamente y en un acto como este por lo tanto yo creo que tenéis la obligación moral de cara a todos los demás de que esto no pase solo como un evento cultural que ha sucedido en Barbastro el día San Blas que no es la cigüeña verás sino a Estela verás sí porque yo no sé a lo mejor es que este optimismo que tengo mezclado con la vejez ya se convierte como en un delirio pero yo aquí veo un grupo poético potentísimo para que lo disfrute el resto de Barbastro y del mundo pero sobre todo para que lo disfrutéis entre vosotros no permitáis que la vida no os deje espacio ya no sé si semanal mensual o quincenal para encontraros y para compartiros y para tocaros con esas poesías de unos a otros los que las hagan por los que las escuchen y compartirlas con nosotros yo creo que es algo que tenemos que hacer no lo sé yo no voy a mirar a nadie pero yo creo que sería un bien para la ciudad y un bien para la cultura de verdad a mí me habéis emocionado todos y cada uno de vosotros Estela me emociona cada vez que hablamos y cada vez que me que me enseña algo de lo que de lo que ha escrito pero tarda bastante claro porque le salen bien y todas las cosas se maceran lento pero de verdad me gustaría que dentro de un tiempo ya que este recital parece que nació en la FLA y yo casi no me enteré jate no sé qué hacía yo por allí pero que de verdad que ojalá de aquí salga que esa amistad que os ha unido y que tenéis aunque no sea físicamente se convierta en algo de producción poética yo estaría orgullosísima me sentiría como la madre protectora de todos y cada uno de vosotros y me encantaría poder poder disfrutarlo así que yo ya os voy a dejar con Estela no sé si leer porque yo de los poemarios tuyos siempre me fijo en algunos que no sé si es que son los más raros o soy yo el de Sirena claro pero es que a veces hay poemas que cuesta hasta leerlos en voz alta entonces este no sé yo pediría la colaboración de José se titula Sirenas al despertar sirenas el mundo está lleno de sirenas pero yo ya no oigo las sirenas de la calle ni no ni no ni no ni no ni tampoco como zumba el viento contra los cristales los días de tormenta ni siquiera oigo tu voz cuando me llamas Estela Estela en realidad solo la escucho a ella mi WhatsApp es una sirena voraz en este mar de sordos selectivos creo que me ha capturado pero eso sí ella dice que canta solo para mí bueno yo os quería dar las gracias de nuevo a todos por estar aquí y también y ya no Gracias por ver el video.